¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es la denuncia que está poniendo el presidente municipal? ¿El desvío? ¿De cuánto? El faltante, todavía estamos determinando esta situación, puesto que faltan peritajes contables y todos los demás, estamos hablando aproximadamente de 500 a 600 mil pesos. Todavía nos falta, no tenemos una cantidad exacta, en virtud de que todavía nos falta realizar peritajes profesionales para poder determinar. ¿El proceso que se va a seguir por parte de esta fiscalía? La investigación normal que se tiene que realizar, como la de cualquier ciudadana, se investiga, se va a realizar un peritaje contable, se van a recabar documentales y los alcances a los que lleve la investigación. Muy bien, ¿a partir de cuándo iniciaría ya la investigación? La investigación se inicia desde el momento en que están presentando la denuncia y la denuncia la están presentando ahorita mismo. Básicamente es lo que dicen, la demanda, el desvío de dinero o que otros aspectos contempla. Prácticamente el faltante de una cantidad económica, el desvío de dinero. ¿En el dado caso de que la persona que fue denunciada, en este caso la extensorera, pagara esa cantidad, de todas maneras, ¿se sigue el proceso de investigación? En caso de que se pague, veríamos una solución alterna. Como el sistema penal acusatorio permite las salidas alternas al proceso, veríamos la solución alterna, no perdiendo de vista también, que es un delito que se comete en contra del servicio público. Entonces, viendo en determinado caso la devolución del dinero, hasta qué alcance se podría llegar. ¿Cuál es el delito así por el que está acusada? ¿Cómo se le denomina? Es un delito de los que está contra el servicio público. Este es un delito inominado todavía. No está estipulado exactamente con un nombre en específico, sino viene con un artículo y en varias fracciones de los que se estipula. Ahorita es prácticamente lo que están terminando de realizar tanto el presidente municipal como los regidores. También los regidores vinieron a interponer su denuncia. Así es, acompañando y avalando la labor que realiza el presidente municipal al denunciar este tipo de hechos.